muy bien pues ya tenemos todo listo aquí en el estudio estamos con Majo Guerrero que va a interpretar la voz de un huapango este es un arreglo de Eduardo Tejedo y es un huapango que se llama la bruja es famosísimo y pues bueno ya grabamos los coros y ahora vamos a grabar la voz principal vamos con la toma 1 ay que bonito es volar a las 2 de la mañana a las 2 de la mañana ay que bonito es volar ay mamá volar y dejarse caer en los brazos de una dama en los brazos de una dama hasta quisiera llorar me agarra la bruja me lleva a su casa me vuelve maceta me da calabaza me agarra la bruja me lleva al cerrito me sienten sus piernas se da de besitos y dígame y dígame y dígame usted cuántas criaturitas se ha chupado usted ninguna 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 no sé ando en pretensiones de chuparla usted